de los cafetales. Los caficultores del suroeste afirman que la producción del grano del 2017 en la región disminuyó en un 30% con respecto al 2016. El clima y la avanzada edad de los cafetales fueron factores que influyeron. Tuvimos unos inviernos muy prolongados, todo el año, el 2016 y el 2017 complicado, entonces eso hace que hoy la caficultura de toda esta parte del suroeste antioqueño se reduce en esta proporción. A la fecha en municipios como Andes, uno de los principales productores de café del departamento se requieren renovar más de 3 millones de árboles de café que ya cumplieron su ciclo de producción. Caficultores se muestran preocupados por la falta de apoyo para renovar y los impactos económicos que traerá consigo la poca producción. Años anteriores nos pagaban la renovación y nos pagaban la soca y varios años atrás no nos han pagado nada y nos tienen abandonados. Expertos aseguran que en Antioquia solo se ha renovado la mitad de los cafetales requeridos, por lo que manifiestan que para el 2018 la producción de café seguirá disminuyendo. Más o menos en el 2020 vamos a tener 12 millones de sacos de café, o sea que la reducción en el proceso de café en Colombia va a ser tremendo. En el suroeste la caficultura es la principal actividad económica, de ella dependen 32 mil familias que se seguirán viendo afectadas ante el descenso en la producción.